Esto fue algo tremendamente horroroso que ocurrió en Canadá y que haya ocurrido en Canadá, que es un país tremendamente pacífico, llamó aún más la atención y por eso reina la conmoción en ese país. Un apuñalamiento múltiple que habría sido realizado por dos hermanos, 10 personas, ellos apuñalan a 10 personas y las asesinan. Otras 15 resultaron heridas. ¿Cómo fue realizado todo esto? Dos personas contra todo este grupo, no se sabe, todavía no se conocen los detalles, pero ahí vemos los rostros, ¿verdad?, de quienes fueron sus autores. El hecho ocurrió en Saques Chihuahua, en el pleno centro de Canadá. La policía montada emitió inmediatamente órdenes de arresto contra Damien Miles y Miles Sanderson, los dos sospechosos, y los ataques con armas blancas iniciaron a primera hora del domingo en una reserva indígena y muy cerca de la localidad de Gualdón. La policía no ha indicado los posibles motivos de estos ataques, pero sí ha señalado que algunas de estas víctimas fueron agredidas de forma intencional. ¿Estará ahí el tema indígena? No se sabe, es parte de la investigación. Es comenzar el operativo, buscan a los dos sujetos y encuentran a uno de ellos muerto. La autoridad entonces ha pedido a la comunidad buscar refugio, no salir a este nuevo aviso. Claro, porque está el otro aún vivo y libre, entonces corre peligro a la gente. Qué terrible esa noticia. Pero bueno, me imagino que hay una investigación en curso donde se tiene que definir el motivo, si estas personas tenían antecedentes, qué pasa con la otra persona que sigue viva, una investigación que obviamente conmociona a Canadá. Y espérate que el operativo, el sector del centro de Canadá es tan amplio que abarca como todo el centro de Europa para que dimensionen la magnitud que tiene también Canadá. La búsqueda es enorme, 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 enorme.